hola qué tal cómo están aquí seguimos una semana más en este caso como ya saben todos los martes llega turno a la tertulia ciudadana como verán hoy no está nuestro querido compañero julián camacho desde aquí pues le mandamos un saludo y una pronta recuperación y bueno pues me ha tocado aquí pero la verdad que hay muy buena gente muy buena compañía y además estamos en un lugar que agradecemos como es la casa de emmanuel tabas y al cual bueno pues agradecemos que hoy esta tertulia lo acoja aquí en su casa les presento en primer lugar a los tertulianos habituales en primer lugar aquí a mi derecha feliz calle que tal cómo estamos feliz muy muy buenas muy bien muy contento de volver y espero que nuestro amigo julián se recupere pronto yo le da un consejo esta mañana de la forma más rápida que se puede correr curar un resfriado espero que me haga caso que le has dicho eso es un secreto más que nada por si nos ponemos nosotros también pero ya personalmente lo dirá cada uno de vosotros no voy a descubrir aquí una patente no y tiene efecto total a los 10 minutos ya no lo dirá julian en su día una próxima semana no lo revelará continuamos rosa porras qué tal cómo estamos cómo se ha dado el puente no sé si ha ido de viaje te ha escapado no me he movido de mi casa he estado haciendo las labores propias de llamar de casa tranquilita en casa entonces feliz me encanta la soledad o sea que muy contenta y desde aquí en 10 minutos sé que julián camacho ya va a estar recuperado 10 minutos has dicho no julián un beso gracias por invitarnos a tu casa y ahora estamos también con el anfitrión con manuel tabas que bueno pues hoy nos ha abierto las las puertas de su casa para que esta tertulia pues tenga lugar aquí bueno como siempre nos atiende de maravilla por ello bueno venimos siempre encantados manuel que tal lo merecéis aquí estupendamente me sumo a la a la felicitación de mis compañeros de que se recuperó nuestro nuestro querido julián camacho y sobre todo a nuestro tertuliano mariano rodríguez que está atravesando unos momentos un poco difíciles pues desde aquí le deseamos lo mejor y que también lo tengamos cuanto antes con nosotros porque es un tertuliano que lo necesitamos así es y a mi izquierda nuestro querido pollito rojo que además me ha comentado quiero que me guardes unos momentitos unos segunditos digo no te preocupes segundos minutos para saludar a quien a quien quiera correcto muchísimas gracias pues nada son dos deseos y dos saludos un deseo ya ha sido expresado por el manuel tabas que se cubre pronto nuestro tertuliano mariano y nuestro director y los dos saludos uno es para mi hermano andrés alarcos para que se recupere de su rotura de pie y el otro es para las monjitas de monasterio jerónima de marcelo almodóvar que nos están viendo nos están viendo y me han pidió que la salud de las monjitas de almodóvar de almodóvar y hablando de almodóvar es por cierto que cumplidores pues me lleva la sorpresa de que también uno de los tertulianos florentino lópez es natural de almodóvar me dice paisano digo no sabía que era almodóvar me crió mi abuela paterna y bueno guardo siempre muy buenos recuerdos allí fui por primera vez a la a la escuela y mi abuela no me compró libros ni bolígrafos ni nada de eso me compró un vaso grande de plástico para que la maestra me echara mucha leche en polvo me uno también a los deseos de que mariano y julian se pongan pronto buenos seguro que ya la próxima semana están aquí con nosotros los dos y bueno pues sobre todo pues hablando de la actualidad donde ya saben que aquí en la tertulia ciudadana siempre damos cabida a ello por ejemplo hoy hablamos de la problemática de argentina y españa españa y argentina quién fue primero el huevo o la gallina que inició este conflicto diplomático entre españa y argentina pues hay mucho que hablar de este tema y en primer lugar pues feliz si te parece rompemos el pasillo perfecto mientras no me sigas ponerme a portagallola no hay ningún problema lo pongo facilito pues yo es que cada día hay alucinos más con los políticos la clase de políticos que tenemos en serio yo no sé si es que el perfil que se lleva es este tipo a mí el que me preocupa lógicamente es mis políticos de españa pero claro me enfoco primero en oscar puente bueno es que este hombre yo no sé si es que va de en plan pendenciero incluso de macarra aunque suene tal porque raro es el día que no arma un lío parece ser que no es consciente de las consecuencias que trae que un ministro que es que es ministro que un ministro con sus opiniones sus declaraciones puede traer porque se mete con mi ley se mete con parece ser sin dar el nombre pero todos sabemos que el asesor creo de ayuso que ese es un borracho y está mire puede ser drogata puede ser borracho lo que pero ya usted es ministro y usted tiene que medir las consecuencias de lo que está diciendo su vida no es igual cuando es ministro y cuando no lo es y un político se tiene que comportar siempre lo que no puede ser es dejarte llevar por la euforia porque cuando insultó a mi ley pues parece ser que después ha comentado de que hombre si llega a saber la que se ha liado pues no lo hubiera dicho pues oiga pues no lo diga prevé a usted las consecuencias que clase de política gracias al ministro de usted que no prevé las consecuencias en este caso graves no el tema de mi ley pues hombre también es una persona estrambótica también rayalo macarra porque no son formas de comportarse no son formas de comportarse aún cuando porque hombre te quieres equiparar con el que es incompensiblemente incomparable de la de la de la forma de hablar que tiene y la opinión que hombre mantiene un poco ese estatus de político que se debe tener no pues tampoco lo mantiene que hubiera pasado si hubiera sido al revés si en mi ley quien dice primero alguna cuestión que estaríamos diciendo aquí yo posiblemente el primero que me hubiera cabreado casi con toda seguridad la tercera parte de los votantes socialistas consideran que el culpable de esta crisis diplomática es oscar puente una tercera parte de los votantes socialistas no estamos hablando de del resto de los españoles ahora extrapolamos una ofensa una ofensa una ofensa a la mujer del presidente como si fuera una cuestión de estado vuelvo otra vez a alucinar mire usted le habrá insultado a su mujer usted se va a cabrear como me hubiera cabreado yo pero eso que provoque una crisis diplomática y que afecte al país entero porque de alguna forma está afectando al país entero que me parece racional o sea me parece de de otra galaxia no por otra parte dice critica el gobierno a fe hijo porque no haya condenado las declaraciones de mi ley pero bueno y quien condena quien condena las declaraciones de oscar puente que las condena quien tienen la culpa por la culpa la tiene ya para terminar quien dispara primero quien ha disparado primero oscar puente qué necesidad había de decir lo que has dicho para que venga mi ley a mi ley no le enmienda la plana nadie porque porque posiblemente más macarra es posible que sea más macarra y más pendenciero todavía que oscar puente casi casi lo puede asegurar el hecho es que por haber insultado a la persona a la a la mujer del presidente de gobierno esto se ha transformado en una crisis diplomática es que no me lo puedo creer cosa que opinas al respecto te voy a decir el tema estaba para empezar que era primero el huevo o la gallina bien lo primero que es es el huevo que viene de una los huevos de cáscara blanca y dura de los ancestros luego en este caso mi ley y sánchez quién es el huevo y quién es el gallito pues el huevo es sánchez y que empieza el conflicto no cuando habla el querido el querido por mino ministro sino que cuando mi ley gana las elecciones en aras de la libertad nuestro presidente según el protocolo debido establecido y que debe ser no le felicita no acude manda solo a felipe sexto sin ningún ministro con un subsecretario y hay una nota exclusivamente que que manda al bares en la que dice felicitamos esta nueva época en donde habrá relaciones bilaterales dentro del mundo hispanoamericano multicultural esa es la nota que manda ni nombra argentina ni nombra a mi ley luego ya estamos viendo de dónde viene el tema con posterioridad a eso mi ley y sánchez tienen un encontronazo en davos en la que sánchez dice que para tener una buena justicia social se necesita crear impuestos y mi ley dice que eso es una injusticia él quiere libertad la libertad la defensa de la vida y de la propiedad privada y ya viene después el vergonzoso comportamiento del ministro que es vergonzoso es decir le insulta entonces mi ley viene a españa no viene de manera oficial que hay que tenerlo en cuenta no es lo mismo cuando sánchez va a israel al país del conflicto que está muriendo gente y le tira de las orejas mi ley viene invitado por viva 24 que es un partido político no viene de manera oficial no viene a ver al rey no viene a ver a sánchez y por tanto la libertad en el discurso es diferente no es un acto político que es verdad que mi ley no tiene formas políticas no las tiene también es verdad que la cultura es diferente fue chusco lo que dijo sí se metió con la mujer del presidente sin dar el nombre y sus cuatro días de pensamiento de amor perfecto pero que te iba a decir en ningún caso le nombra y a partir de ese momento como decía feliz hace un problema de estado que nombren a su mujer y de manera poco inteligente retira a la embajadora pero no la retira como dice el protocolo diplomático que la retira a consulta que es un paréntesis sino que llama a la embajadora de manera permanente y definitiva que es como romper relaciones diplomáticas mi ley que es brillante no digo que sea fino es brillante que por cada universidad que ha pasado ha llamado la atención que está levantando argentina en la medida que puede ha sido mucho más lista no ha retirado al embajador de españa porque lo que quiere con un país amigo es tener lazos de empresas y lazos económicos luego más listo que sánchez en todo caso seguimos ahora con la opinión de Manuel Tabas bueno pues a tu introducción quién fue primero el huevo o la gallina lo primero de todos fue el huevo de Colón que ha sido el único hombre que ha sido capaz de poner un huevo boca arriba y además tiene una estatua como bien sabe nuestro amigo Félix en Sevilla en Sevilla así que primero fue el huevo de Colón vamos a ver vamos a centrarnos en el tema los rifirraces los insultos en política siempre han existido no digo que esté bien por supuesto que también y son criticables pero siempre han existido los estrambóticos de los representantes extranjeros como Milley como fue antes Chávez como es Maduro como es López Obrador son lenguaraces y tienen otra política distinta a nosotros entonces hay que medirlo en lo que es aquí cuál ha sido el problema como bien han dicho mis compañeros es convertir un asunto doméstico en un asunto de Estado Begoña Gómez es la mujer de Pedro Sánchez no es ni la primera ni la segunda ni la tercera dama no forma parte de los granigramas del Estado no es institución del Estado es simplemente la mujer de un político lo mismo que la mujer de Fijó es la mujer de un político si a tu mujer la han ofendido o la han insultado tienes una solución irte a los tribunales y denunciarlo mediante una querella o mediante un asunto penal y nada más y no transformarlo en un asunto de Estado como te he dicho aquí el problema es que no se ha actuado de igual manera porque si cuando dijo el ministro nuestro lo que dijo Óscar Puente lo primero que tenía que haber salido el presidente del gobierno es decir yo no comparto esa opinión y naturalmente se pedirá el perdón o las disculpas que sean necesarias y no salir después diciendo yo lo único que siento es que no sabía la trascendencia que iba a tener las palabras que he dicho no las digas mira te voy a explicar lo que ha habido siempre aquí en México tenemos a Manuel López Obrador este le pidió le exigió a los reyes de España que pidieran perdón por la conquista sabes lo que hizo el ministro asunto exterior simplemente lamentar que se hubiese hecho pública la carta nada más no hubo ninguna represalia política en Nicaragua Daniel Ortega calificó a los reyes de España de ladrones asesinos y sinvergüenza no hubo ningún asunto político ni intervino el ministro de exteriores en Venezuela Nicolás Maduro acusó de avalar genocidio crímenes violaciones y asesinatos de hombres y mujeres durante la conquista a Rajoy lo llamó racista basura corrupta y basura colonialista y últimamente Ayuso la ha llamado franquista fascista y todos los sufijos terminados senistas no ha habido ningún asunto político y por último el número 2 de Maduro un tal dios acaballado calificó de vago a Felipe VI vamos a ver nadie ha retirado a su embajador por estos asuntos domésticos que son insultos al jefe del Estado español que es el rey de España y la primera dama es la reina de España no es la mujer del presidente del gobierno y en el último ya si éramos poco pues ya fumó la abuela y salió el amigo Endogan eh a calificar a mi ley pues simplemente le ha dicho de psicópata vampiro sediento de sangre loco no a Netanyahu perdón que me estaba yendo a Netanyahu de loco psicópata vampiro sediento de sangre cuando a pocas lecciones tiene que dar Endogan de genocidio porque él masacró al pueblo kurdo donde no solamente desplazó a más de medio millón de personas sino que dejó cerca de 5.000 muertos le quitó su lengua le quitó su cultura y los gasificó es decir le mandó gas y demás es decir todas estas cosas han ocurrido y todas estas cosas están ocurriendo pero en España porque como bien ha dicho mi compañero a mí me da lo mismo lo que diga mi ley porque mi ley a mí no me preocupa que sea lo mismo que es Maduro o lo mismo que fue antes Chávez o lo mismo que fue Castro o fue quien sea de los políticos Calle Obrador o quien sea a mí lo que me importa es que la política española no se convierta en chavacana y si hay que pedir disculpas se pide disculpas y no pasa absolutamente nada muy bien Manuel pues ahora ya nos vamos aquí a la de izquierdo para saber la opinión de Pollito Rojo pues muy bien pues mi opinión es la siguiente en primer lugar un cariñoso saludo y un abrazo a todos los argentinos que nos estén oyendo o viendo Argentina como todos sabemos aquí y vosotros lo que habéis estudiado más es el país más europeo de toda América la mayoría de los apellidos de los argentinos la gran mayoría son italianos o españoles el país que más se parece a España no es México ni es Venezuela ni es Nicaragua ni en ninguno de esos países el país que más se parece a España es Argentina país hermano con lo al cual le debemos muchas cosas Argentina en un momento determinado nos quitó el hambre fue el refugio de muchos españoles republicanos junto con México quitó mucho hambre y quitó mucho sufrimiento a aquella España por lo tanto España solamente puede estar agradecida a Argentina y a su pueblo en cuanto al personaje que gobierna hoy Argentina pues con todos los defectos que tiene y los tiene y muy grandes pues está puesto ahí por los argentinos con lo cual los españoles hay poco o nada tenemos que decir más allá más allá de que sea un personaje pintoresco que consulta sus decisiones con tres perros disecaos que desgraciadamente ni son Jaco el perro de Manuel Tabas ni es Messi el perro de Escolástico ni siquiera es Kai la perrita de Félix Calle que estoy seguro que estos tres perritos si le aconsejarían bien a mi ley y si estuviera asesorado por estos tres perritos seguro que le iba a ir bien la cosa argentina Argentina desgraciadamente tiene un 38% de 31% de hogares en la pobreza y un 41% de pobreza esto no es producto de la casualidad ni tampoco lo ha traído mi ley en unos días no esto es producto de políticas anteriores de políticas anteriores en Argentina se hicieron cosas bien tuvieron buenos políticos políticos que que no eran de mi cuerda ideológica pues hicieron cosas buenas y políticos que eran más de mi cuerda ideológica pues hicieron cosas malas y el resultado es la Argentina de hoy la Argentina de hoy los argentinos y aquí mismo tenemos un argentino muy cerquita pues no merecen el presidente que tiene pero lo tienen lo han votado pues hay que respetarlo en cuanto a la mujer de Pedro Sánchez lo primero que hay que decir es que la mujer de Pedro Sánchez es española una ciudadana española y las ofensas a una ciudadana española tienen que dolernos a todos los españoles punto punto bueno a mí sí a mí sí me duele que es como mujer y como española se la haya insultado porque son insultos porque no hay nada demostrado de las acusaciones que tiene la Guardia Civil ha investigado y la Guardia Civil no ha encontrado absolutamente nada y creo yo que la Guardia Civil española es un un estamento lo suficientemente serio y eficaz como para poder creer lo que la Guardia Civil dice pero eso solo nosotros aquí en España para hablar solo de las cosas de la vigencia argentina pues yo tengo que decir que nosotros tenemos un 20% de pobreza y 9 millones de pobres o sea también para dar un poquito de caña aquí a la política española y somos un país europeo quiero decirte que en todos los sitios cuecen habas y como dice el refrán en mi casa a toneladas eh consecuencias de texto este refirrafe político entre argentinos y españoles pues ninguno ninguna ¿por qué? pues porque los intereses económicos entre argentinos y españoles afortunadamente lo llevan empresarios con muy buena cabeza mucho más inteligentes que nuestros políticos y eso hará que prive los intereses comerciales y los intereses empresariales sobre el rifirrazo político que no va a ningún lado ni era necesario de ninguna de las maneras muy bien sabemos que Rosa está deseando de responderle pero de momento vamos a esperar porque también nos interesa la opinión de Florentino López vamos a ver eh Félix centrando el asunto en un país normal en un país que respeta las instituciones en un país con una experiencia democrática importante el ministro Óscar Puente debería haber sido cesado exacto correcto eh al señor Miley le invita a Vox no viva la vida 24 le invita a Vox viene a un país extranjero olvida olvida la educación diplomática olvida los buenos usos diplomáticos olvida que está en un país extranjero invitado por un partido político español e insulta a la mujer no de Pedro Sánchez a la mujer del presidente de gobierno se convierte en juez y dice que es corrupta cuando parece ser que está siendo investigada pero todavía no hay sentencia y en un país me dejas que acabe que yo no te he interrumpido ahora Rosa después hablaremos que no te he interrumpido en ningún momento sigo sigo en un país digo que una experiencia democrática asentada se respeta y mucho la presunción de inocencia segunda parte del problema viene invitado por Vox pero no solamente a insultar a la mujer del presidente del gobierno viene a pregonar su política económica y social yo tengo aquí unos datos y voy a coger mi cuadernillo para que no se me olvide desde que gobierna mi ley el café ha subido el 70% la sal el 60% los pañales el 65% la leche el 37% los alquileres el 21% y ha venido aquí a España y alguno dirá y esos datos pues seguro que son de los peronistas ¿no? esos datos los proporciona la Universidad Católica de Argentina en Buenos Aires viene aquí a España insulta a la mujer del presidente del gobierno viene a pregonar sus políticas viene a decir que la justicia social es una filfa viene a pregonar el sálvese quien pueda y sabes la última frase que ha dicho mi ley sobre el Estado el Estado cojo mi cuadernillo para que no se me olvide el Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos yo creo sinceramente que la ruptura de relaciones diplomáticas es un error ¿por qué es un error? porque en Argentina viven cojo mi cuadernillo para que no se me olvide 483.000 españoles que las empresas españolas tienen invertidos en Argentina 18.500 millones de euros y los españoles que viven en Argentina y las empresas que invierten en Argentina merecen que sean protegidos por la diplomacia española resumiendo cese de Óscar Puente error en la ruptura de las relaciones diplomáticas y un señor que no tiene vergüenza porque viene a insultar a la señora del presidente del gobierno olvidando una mínima educación y unos buenos usos diplomáticos muchas gracias Florentino y ahora yo también os lanzo una pregunta ¿creéis que este conflicto España-Argentina puede acarrear también consecuencias económicas o no? Félix, comenzamos contigo no, yo creo que al final no esto es una tormenta gorda una tormenta de verano ¿verdad? muy gorda como la que nos cayó ayer ¿no? como dice Florentino tenía que haber dimitido tenía que haber cesado este señor porque si no ve las consecuencias no digo ya de las personas españolas que viven allí sino las consecuencias económicas si es incapaz de medir esas consecuencias ¿qué pinta de ministro? dicho de otra manera pero este hombre ¿de qué caverna ha salido? ¿de qué caverna ha salido? si es incapaz de pensar en lo más mínimo las consecuencias que pueda tener esto es una tormenta muy gorda de verano al final pues las cosas se van a solucionar ¿por qué? porque el poder económico es el poder económico al final ya se empeñará el poder económico en que políticamente se arregle y que no tendrá unas consecuencias graves ni muchísimo menos supongo que allí las empresas van a seguir funcionando exactamente igual no hay ningún problema y me imagino a los poderes económicos que dirán estos políticos se pelean como niños y al final pues no tendrá creo que no tendrá consecuencias Rosa que estabas deseandito de darle réplica si Errejón dice que está llevando dos meses lleva a Miley que está llevando a Miley a la ruina y nuestro querido Pollito yo creo que hoy hemos venido a hablar del conflicto diplomático que hay en España por Miley y por Sánchez Pollito nos ha hecho nos ha pintado un panorama de cómo va la Argentina y cómo va su economía y los españoles que viven allí perfecto pero ese no era el tema y Florentino no ha hecho mención del conflicto diplomático ha hecho una tesis doctoral sobre todas las maldades de Miley pero es que ese no era el tema si hablamos de Begoña Gómez está imputada y llamada a declarar el día 5 como imputada no importa lo que diga la Guardia Civil porque Pollito que siempre va con la Constitución debajo de la mano sabe que la Guardia Civil no está para juzgar ni para opinar y si hablamos de que tiene presunción de inocencia eso dice el artículo 24 de la Constitución Pollito lo que no puede ser es que Sánchez esté jugando las cartas para Europa basándose en el miedo de la derecha critica a Trump que no me gusta pero ese no es el tema a Trump a Feijó a Miley etcétera etcétera y eso está cayendo muchos incautos y va a traer malas consecuencias pronto a medio plazo y a largo en los axiomas en el discurso de Sánchez que solo quiere tener soliviantado a todo el mundo para echar humo y es tal su necesidad de ganar que por primera vez se aprueba una ley en el Congreso fijaros la estrategia de Sánchez bueno no os fijéis porque no os habéis dado cuenta porque no queréis verlo se aprueba una ley y en lugar de salir en el BOE al día siguiente que es lo preceptivo para que salga en el BOE da 15 días es decir esperando a que pase el día 9 y que no haya represalias por la ley de amnistía y él dice o que estamos con la justicia social o con mi ley o estamos con la paz o con Netanyahu o estamos en el feminismo o con Abascal o estamos con la verdad y la transparencia o con Trump esto no es una forma de ganar unas elecciones es engañar a incautos y permanentemente tener humo para lo que está haciendo antes del paso a Pollito Rojo Manuel también me gustaría saber si piensas que va a tener consecuencias económicas efectivamente yo me voy a centrar en tu pregunta vamos a ver esto es una riña de niño de patio de colegio y no va a ir a más coincido con Félix Calle en este aspecto de que no va a ir a más porque no le interesa ni a España ni a Argentina y es más que si fuese a más perdería más España que Argentina porque ten en cuenta que nosotros invertimos más y tenemos muchas empresas allí pero que no va a ir mucho más a la pregunta que hace mi amigo Félix Calle de que de dónde ha salido este hombre de que caberno y demás pues eso yo me lo pregunto también pues tú no puedes decir a un político de si se toma 6 o 7 ginton y yo no se los toma el amigo Félix Calle cuando ganó el Madrid se tomó sus vasitos de chivas e hizo muy bien celebrando la victoria de Real Madrid totalmente de 12 años efectivamente un chivas 12 años me tomo uno cuando gana el Madrid la Copa Europa efectivamente pero que la botella no dure poco y si te tomases dos qué problema habría tú no puedes entrar en esto pero es que el último altercado que ha tenido esta mejor organización de desaparecido y demás utilizando su cartel para poner la imagen de la que va a Europa por el Partido Popular y demás que ya le han tenido que tirar otra vez de las orejas utilizando un cartel de desaparecido que es una cosa muy sensible que hay muchas personas que desgraciadamente en España están sufriendo ese problema y tienen a sus familiares en paradero desconocido durante mucho tiempo y utilizar eso políticamente es que ese hombre hay que retirarlo de la política ya le apuesta a sabiendas bueno bueno vamos a ver aquí se han dicho varias cosas yo en primer lugar tengo que decir para quien no lo conozca que Huevo de Colón se encuentra en el Parque del Alamillo en Sevilla segunda cosa ¿cuánto mide? unos 4 o 5 metros lo has medido no, lo has hecho a medir he pasado con el camión ¿cuánto mide? es que no sé lo que has pasado he pasado con el camión un montón de veces un día vamos a Sevilla y lo medimos perfectamente donde está en el Parque del Alamillo cerca de Radio Nacional entonces eso es lo primero para nuestros oyentes y televidentes luego tengo que decir que yo soy un incauto engañado de izquierdas y jamás efectivamente jamás se me ocurriría a mí hijo hijo y nieto de republicanos jamás se me ocurriría a mí decir que son incautos aquellos que votan a la derecha aunque los hay hay obreros que votan a la derecha mira y son incautos pero yo lo he dicho luego 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 perdona estamos en el debate luego aquí se ha dicho que Pedro Sánchez ha mandado al rey sí a la toma de mentura de mi ley sí no sabía yo que su majestad estuviera al servicio de Pedro Sánchez hay tantas cosas eso yo no lo sabía si he visto si he visto si he visto si he visto a Abascal si he visto a Abascal aplaudir a Netanyahu eso sí lo he visto yo también le he aplaudido eso sí lo he visto en cuanto a la conquista de España en América pues tengo que deciros que yo vivo con una americana y lo que los indios de América hablan de España se corresponde con muy poco con lo que los españoles hablamos de lo que fue la conquista de América no te metas ahí de eso puedo hablar yo mucho si queréis tú sabes de todo tú sabes de todo si queréis yo puedo hablar en la pregunta y no de oídas sino de oídas pero te metes en otro campo no de oído entonces pues bueno o sea tú no sabías perdóname tú no sabías que el rey fue a la investidura de mi ley naturalmente pero no sabía que el rey estaba servido de Pedro Sánchez te lo voy a decir no está al servicio Pedro Sánchez maneja la política la exterior y la interior y a veces considera que no es preceptivo que su majestad esté en determinados sitios pero en una toma de un mandatario siempre tiene que estar no porque lo diga Pedro es que tiene que estar es preceptivo y tenía que haber ido Sánchez con él o el ministro de exteriores y mandó a un subsecretario o sea pollito no lo sabes todo No lo sabes todo Sí lo sé o sea que no está el rey a servicio de Pedro Sánchez Que es lo que yo quiero aclarar Ya quisiera Sánchez No está Queda claro que el rey Si no está servido de Pedro Sánchez ¿Qué dijo Aznar cuando El rey tenía que viajar O quiso viajar a Cuba que dijo cuando le toque Y no fue Le ha tocado pues ve a mi ley Y que te ha tocado ir Frentino Vamos a dejar Frentino Estamos perdiendo el tiempo No es asunto de la tertulia La utilización del rey en los viajes Exteriores Vamos a ver Oscar Puente no ha salido de ninguna caverna ¿A ti te parece? Sí, claro, claro Como a ti te parece la chusma Progresista A ti te parecen muchas cosas No, no, no Oscar Puente no ha salido De ninguna caverna Ha sido alcalde de Valladolid Cuando insulta al presidente de Argentina Se equivoca Y el presidente del gobierno español Lo tenía que haber cesado Estoy de acuerdo Segunda cuestión La esposa del presidente del gobierno de España De todos los españoles Está imputada Pero ni ha sido juzgada Ni ha sido sentenciada Lógico Y hay que respetar Que no te he interrumpido ni una vez Y hay que respetar La presunción de inocencia Alguien ha dicho Que yo he hecho una tesis doctoral Y me he ido del asunto Que era origen del debate De las maldades de Miguel Pues aquí Todo el tiempo Alguien Como siempre Sale con Pedro Sánchez El origen El principio Y el final De todos los males Que nos Que nos acosan En este país Aparece La ley de amnistía Claro Aparece Que no ha sido publicada En el BOE Así es Pero que es el debate Aparece 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 una realidad El El que viene O la que viene Siempre a esta tertulia A decir Que Pedro Sánchez Lo hace todo mal Es El origen El principio Y el final De todos los males Que acosan Que ocurren en España Me permites Estamos en el debate Y acabo Eso es Mi ley Es el representante De la ultraderecha Más Podríamos decir Más genuina Que está llevando No a la Argentina A los más desfavorecidos A los pobres de Argentina A la ruina Más absoluta Que no pueden comprar Ni pañales Ni sal Ni azúcar Y eso que dice Que el Estado Es una organización Violenta Y criminal Que sepan todos Que aplaude vos Que eso que dice Que aplaude vos Sin Estado Sin Estado No No Sería posible La redistribución De la riqueza Y esa redistribución De la riqueza Es necesaria Con Los impuestos Y que los ricos Y que los ricos Que más tienen Más paguen Rosa Mira A ver si te va a quedar sin palabras Me he quedado Mi ley es un liberal Es un liberal Y pero aquí no hemos venido a hablar De mi ley He hablado de Sánchez Ni de la amnistía Porque hemos venido a hablar de mi ley Ya pero No Ni de otras cosas Esta es una tertulia política Y casualmente Hoy había Un conflicto diplomático Entre el presidente Del gobierno Que se llama Sánchez De todos los españoles Y mi ley Por eso le nombro He nombrado la amnistía Si Porque estoy diciendo Que Sánchez Está jugando Con mucha vista Que no haya cosas Que le perturben Hasta después Del 9 de noviembre Como la ley de amnistía Por lo demás No me meto contigo Personalmente En muchas cosas Estoy de acuerdo En otras Obviamente que no Pero siempre que yo venga A una tertulia Política En el que hay algo Que decir No bueno De Sánchez Lo diré con mucho gusto Porque estaría encantada Del PSOE de antes El PSOE de la OTAN El PSOE de las infraestructuras El PSOE europeísta Estaría encantadísima Pero no el sanchismo Pero es que Vamos a ver Es que Yo soy reciente En esta tertulia No llevo mucho tiempo Es que no has dicho Nada Nada bueno No de Sánchez Nunca Es lo que decíamos En una tertulia pasada Que Feijó se equivoca Es decir Pues seguramente Vamos a ver Es imposible Que alguien Que gobierna un país Es imposible Lo haga Todo Su rayo lo de todo Todo mal Es que eso es imposible Es que eso es imposible Y quien Utiliza esa estrategia Pierde A chorros Credibilidad Porque En el tiempo Que yo estoy En esta tertulia No has dicho Nada Bueno De Sánchez Todo mal Igual que Feijó Y eso es imposible No hay ningún gobernante En el mundo Que lo haga Todo mal Mira Aislamiento Internacional Cuatro conflictos Diplomáticos Tiene en contra De él Absolutamente Todo Perdona Delincuente Tiene a los suyos En contra No hagas así Porque es verdad No hace nada bien Y a mí me lo parece Y estoy legitimada Para decir Que es lo peor Que le ha podido Pasar a España Tener a este hombre En una plataforma De poder Que además Es una plataforma De colocación De amigos Legitimada Para decirlo Lo siento mucho Vamos a dar paso A Félix Calle Volviendo a una de las preguntas Que formulabas Sobre la crisis Diplomática La provoca Quien ha disparado Primero Pues claro Lo vuelvo a decir Quien ha disparado Primero La ha provocado Porque si hubiera estado Calladito Ahora mismo No tenemos En esta tertulia No tenemos Vamos No estaríamos Debatiendo Precisamente Esa crisis diplomática Por el tanto Quien dispara Primero Alguien le tiene Que contestar Otro macarra Lo voy a decir Para mí es un macarra Mi ley Mi ley Pero es una persona Que no tiene Ninguna formación En cuanto a saber Expresarse Y en cuanto Es no incorrecto Políticamente hablando Si es que Me va a permitir Frencir Cuando digo De la caverna De Oscar Puente Pero de que caverna Ha salido mi ley Lo digo también De que caverna Política Me refiero Del no saber estar Pero se está saliendo De una caverna Que no es nuevo Es decir La política de mi ley Ya se hizo en Chile Bueno pues que ya lo digo De Chicago De los De los Ultraliberales De Chicago Que se cargaron Allende Y pusieron a Pinochet De ahí ha salido mi ley De ahí ha salido mi ley Vamos a esperar Que con Chile El país está hundido De los ultraliberales De la escuela de Chicago De la escuela de Chicago De la escuela de Chicago Pollito Por alusiones Sí Aquí se ha hablado De los socialistas Y yo soy un socialista De base Entonces como socialista De base que soy Perteneciente A la corriente socialista De izquierda socialista De antes o de ahora De ahora Porque para que los oyentes Lo sepan El partido socialista Uno de los partidos Más antiguos del mundo Y de Europa Tiene tres corrientes Claramente diferenciadas Ya lo he dicho Alguna vez En la tertulia Está la corriente La corriente De los reformistas Está la corriente De los centristas Y está la corriente De los socialistas De izquierdas A la cual Yo pertenezco Y estas tres corrientes De opinión El partido socialista Es que es el único partido Que respeta Las corrientes de opinión Estatutariamente Dentro de su partido Yo me puedo permitir El lujo De decir En esta tertulia Lo que estoy diciendo Sin temer Absolutamente Ningún reproche De mis compañeros De agrupación Yo lo puedo decir aquí Perfecto Y puedo decir Que yo voto Yo voto Cuando llegan Las regionales Yo voto a Paje Y lo voto convencido De que lo está haciendo bien Y cuando llega A nacionales Voto a Sánchez Y lo voto convencido De que está haciendo Lo mejor para España Pues fíjate Que no se parece Lo mejor para España Pocos presidentes De la democracia Hasta ahora Han hecho más por España Que Pedro Sánchez Ahí lo es Menos mal Que es el único Si llega a salir Tres presidentes Como Sánchez España está liquidada Si tú consideras Que la democracia La democracia Se le debe Ahora mismo La democracia De ahora Que tú dices Se le debe todo Prácticamente todo Según dice A Pedro Sánchez Se me debe a mí Venga por favor Se me debe a mí Y a las que como yo Pusimos los pilares Aquellos que Pero cómo puedes decir Que la democracia Le debe todo A Pedro Sánchez Se le debe a mí La democracia Se le debe a Miguel Ángel Martínez La democracia Se le debe A aquellos socialistas Que se le debe a la carne Para sentarse Con los fachas Para generar Una constitución Vamos a ver Creo que has dicho Creo que has dicho Pedro Sánchez No has dicho Ni tú Ni Miguel Ángel Martínez Has dicho Pedro Sánchez Que al que más Se le debe a la democracia Y yo te digo que no El mejor presidente De la democracia Como verán Opiniones para todos Los justos Vamos Venga Y todas respetables Por favor Y hasta aquí Bueno pues Concluye esta primera parte De la tertulia ciudadana Bueno en unos minutitos Vamos a volver Porque además Vamos a hablar De algo muy interesante Como es Los jubilados Y estoy seguro Que les interesa A muchos de nuestros Televidentes Pues les dejamos Un minutito Tomamos respiro Y volvemos Enseguida Gracias ¡Gracias!